Si es verdad que tú quieres saber Si aún te puedo querer Si pensé alguna vez en regresar Si te pude olvidar O si existe alguien más Que ha llegado a mi vida Si en verdad quieres averiguar Si aún quisiera intentar En un nuevo lugar recomenzar Si hay oportunidad en esta vida Si es verdad que tú quieres saber Te lo digo mujer Una vez y otra vez Yo te amo Y puedo regresar Puedo caminar a cualquier lugar De tu mano Y puedo correr sin mirar atrás Ni retroceder a tus brazos Si es verdad que lo has vuelto a pensar ¿Qué dijiste? Tal vez si volvió mi recuerdo Oh yo que sé Encendiste una luz Y parece de día Si es verdad que tú quieres saber Te lo digo mujer Una vez y otra vez Una vez y otra vez Amor Y puedo correr sin mirar atrás Ni retroceder a tus brazos Aún Y tú 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 Y tú